Si mientras caminabas por la calle te topaste con esto Tuviste muchísima suerte porque pasaste por un Cazaba Roots Pero, ¿acaso no sabes lo que somos? ¡No te preocupes! Que en esta serie de videos te explicaremos todo lo que necesitas saber para convertirte en todo un rockster Pero si les parece, empecemos por el principio ¡Bienvenidos a Cazaba for Dummies! Hace mucho tiempo, en una cultura muy, muy lejana, existió un ser milenario El Sensei Ichiro Kokoroto Quien mientras buscaba raíces para preparar una bebida que lograra aumentar el desempeño de sus estudiantes de ninjitsu Encontró un curioso bonsai negro Sin hojas y que solo tenía raíces negras Lo tomó y mientras preparaba esta raíz Descubrió que al hervirlo, emergían unas perlas negras E Ichiro Kokoroto logró lo imposible Combinó los tés herbolarios con estas perlas negras Y como resultado, aumentó el poder y rendimiento de sus estudiantes en combate El secreto de Ichiro Kokoroto llegó a América Y en especial, a las manos de Daniela y Patricio Lombardo Dos hermanos que con su ingenio y dedicación, crearon un concepto único y original Cazaba Roots El lugar donde puedes disfrutar del mejor Bubble Tea o té con tapioca del planeta Cazaba Roots, prueba 0 original Cazaba Roots Cazaba Roots